Muy buenas tardes, amigos de M, gracias por acompañarnos en esta entrevista. Le agradecemos al gobernador Diego Sinua Rodríguez, que nos recibe aquí desde las instalaciones del Fórum Cultural. Gracias, Diego. Gracias, Cusberto. Gracias, Chayra. Un gusto saludarlos a toda la auditoría. Gracias. Le saluda Cusberto Jiménez y nuestra compañera Chayra Albañil, también de Periódico M, para esta charla. Gracias. Buenas tardes, gobernador. Buenas tardes. Gracias por esta entrevista. Bueno, pues un hecho que conmociona esta semana por el arranque de las campañas. Electorales Locales. Y pues la pregunta ahora sí que directa es, ¿quién es el responsable del asesinato de Gisela Gaitán, la candidata al día de Celaya? Antes que nada, como lo mencionan, un hecho lamentable, un hecho triste, porque, ya lo he dicho, ¿no? Quien tiene que elegir a quienes nos van a representar es la ciudadanía, no grupos criminales que intentan, pues, influenciar, desestabilizar los procesos electorales. Es un hecho muy triste y lamentable. Y esa pregunta tiene que tener una respuesta, primero, para los familiares de los deudos, que tienen todo el derecho a saber quiénes fueron los responsables. Pero no solo los responsables materiales, no solo quien jaló el gatillo, sino también quienes están detrás de este lamentable asesinato. También decirlo, se tiene que hacer justicia. La sociedad guanajuatense clama justicia y es un tema que no se va a descansar hasta que se dé con los responsables. ¿Cuál es el móvil del crimen hasta este momento? ¿Qué avances hay de las investigaciones? Hay muchos líneas de investigación. Yo he estado en contacto con la Fiscalía y hay varias líneas de investigación. Yo lo que le pido a los fiscales es que no descarte ninguna. Sabemos que había pleitos internos en Morena. Sabemos que había también problemas con su candidatura y no descartamos ninguna. Obviamente, está a la mano del crimen organizado en este asesinato, pero hay que ver quién es el interesado en que perdiera la vida de la candidata. Entonces, vamos a llegar a estas últimas consecuencias. No se va a omitir ninguna línea de investigación. Se van a agotar todas y ya la Fiscalía en su momento dará los avances correspondientes. Pedro, el hablar, el insinuar que uno de los móviles podría hacer este conflicto interno en Morena. No estás cayendo en esta misma trampa que hablas de politizar el tema. Te estoy dando un hecho. Una de las líneas de investigación es el conflicto interno. Oficialmente, es una línea de investigación. ¿Y otras líneas? Bueno, hay más. Temas de delincuencia organizada, en cuanto a amenazas de grupos por la zona donde fue el asesinato. Son muchas líneas de investigación. En su momento, la Fiscalía dará a conocer estos pormenores. ¿Ella tenía amenazas? Que se sepan. Ella misma lo señaló en la entrevista que había pidido seguridad. Nosotros suponemos que es precisamente por este tema. Pero en su momento, la Fiscalía dará a conocer los hechos. Ella traía una persona armada, tenía una escolta, que también sus declaraciones van a ser importantes para saber lo que pasó. Hemos escuchado que la Fiscalía ha señalado que podría estar involucrado el cártel local de Santa Rosa de Lima. ¿Por qué se vincula esta organización criminal? ¿Qué elementos hay? Ahí tendrías que verlo con la Fiscalía, porque es la que trae la investigación y la que está dando esta referencia. ¿Pero a usted no le han informado que por ahí pudiera estar relacionado? Toda esa información es parte de una investigación. Y yo creo que es importante que la investigación se desahogue, que no se agote. Puede ser este cártel o puede ser otro. No se agoten las líneas de investigación y esperemos nuevos avances de la investigación. Yo espero que pronto haya resultados. Yo le he pedido al fiscal que tenga un grupo especializado, un grupo precisamente de la Fiscalía de Homicidios, abocado a este tema para resolverlo lo más pronto posible. Y en su momento se podrá resolver qué grupo de delincuencia fue el causante y sobre todo los motivos, que es lo que importa. ¿Hasta el día de hoy no hay detenidos? ¿Hasta este momento no hay detenidos? ¿Hasta este momento no hay detenidos? ¿O identificados, por lo menos? Ya hay algunas personas que se han estado identificando y yo creo que pronto habrá resultados. Eso es lo que demanda la ciudadanía y que le exigimos a todos a la Fiscalía. Diego AM publicó esta semana que hubo una reunión de seguridad que organizó el gobierno del Estado con los partidos a los que no acudieron todos, menos la dirigencia de Morena. Entendemos que proporcionar seguridad a los candidatos es una responsabilidad que coordina la secretaria de gobierno, al mando de Jesús Oviedo, por eso la reunión la atendió este secretario. ¿Vos no crees que las circunstancias son, lo ameritaban también tu presencia en esta reunión? ¿Por qué no estuviste encabezando esta reunión? Es importante también señalar que el secretario de gobierno tiene sus responsabilidades y tiene precisamente la de coadyuvar con los partidos para la seguridad. Lamentablemente no fue el representante Morena, lamentamos el hecho, pero desde el primer día de lunes que sucedieron los hechos lamentables, se tomaron acciones. La verdad que el protocolo que se tenía implementado por los institutos electorales, yo creo que era muy burocrático, que si el oficio aline, aline al IEG, al IEG de la Secretaría, lo que hemos acordado, porque yo ese día hablé con la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, y que hablé con este secretario, precisamente, perdón, la secretaria Rosa Isela, fue hacerlo mucho más práctico. Un candidato que requiere el apoyo, que lo haga directamente, no necesitamos mediar con los institutos electorales para que se le proporcione la seguridad y que lo hagamos todos los tres niveles de gobierno, Guardia Nacional, Policía Municipal y el Estado, para poder dar cobertura a todos los candidatos. Hablando de esto del protocolo, ¿cómo se va a modificar y quién falló? Porque vemos ahí un reparto de culpas, Morena que al IEG, el IEG que a Secretaría de Gobierno, ¿qué fue lo que falló para no tener seguridad desde el primer día de campaña? Luego dicen que, esta frase muy famosa, una vez ahogado el niño quieren tapar el pozo. Digo, tristemente, estos protocolos, repito, tan rebuscados, lo que provocan son estas ineficiencias a la hora de brindar seguridad. Por eso hoy lo que hemos determinado es ya directamente la seguridad a los gobiernos. Hay una gran coordinación con el gobierno federal, con el general Jaramillo, con el general de la Guardia, para proveerles de seguridad, porque luego viene otro tema. Dependiendo del partido, luego no confían en unas otras instituciones. Dicen, oye, ¿me quieres poner de seguridad a la Policía Municipal contra el alcalde que se va a reelegir, que maneja esa Policía Municipal? No estoy de acuerdo. O dicen, ¿sabes qué? Yo no confío en la Guardia, quiero fuerzas del Estado. Yo no confío en el revés, porque el primer protocolo hablaba que los tres candidatos federales los iba a cuidar la Guardia. Los locales y gobernadores, la fuerza del Estado y los municipales, los alcaldes de los municipales. Pero en realidad no funciona así, porque repito, también es un tema de confianza. Y muchos candidatos dicen, pues a mí me toca la Guardia, pero yo quiero FESPES. O me tocan FESPES, pero yo quiero Guardia. Entonces lo que decidimos fue cómo trabajamos de manera conjunta y damos seguridad a todos de manera inmediata, sin este protocolo tan tortuoso, y sobre todo que se les garantice la seguridad a lo inmediato, que es lo más importante. Entonces, ¿qué medidas adicionales o qué se van a corregir para garantizar la seguridad de los candidatos y de la jornada electoral? En este caso lo que se hacía antes era, si le mandaban al INE, al INE y al IEC a la Secretaría de Gobierno, oye, es directo, tanto a Fuerzas del Estado, a Guardia Nacional del Ejército, y nosotros en esta mesa de coordinación que tenemos prácticamente todos los días, se está proporcionando la seguridad. Habrá algunos que tendrán que ser policías municipales, que algunos ya los tienen, alcaldes que se fueron a campaña, ya tienen sus propias policías municipales, pero en otros casos, con candidatos que son de oposición, tendrán que ponerles FESPES o Guardia Nacional. ¿Y les van a alcanzar los policías si todos piden seguridad? Tenemos que redoblar esfuerzos, tenemos que buscar cómo sí, la verdad que por eso es importante que la Guardia Nacional nos ayude, si no fuera puras fuerzas del Estado va a ser muy complicado por la cantidad, porque aparte por nuestros protocolos de seguridad, ya no pueden dar nada más una patrulla con cuatro elementos. Acuérdate que, si tú te fijas, los ataques que teníamos de policías en el Estado eran altísimos. Hace mucho que no nos atacan a los FESPES, porque cambiamos los protocolos. Hoy andan dos, tres unidades juntas. Entonces, son doce, catorce elementos. Entonces, imagínate por candidatos. León creo que tiene seis candidatos a la alcaldía. Entonces, imagínate, multiplica esto por 46 municipios, pues sería, no alcanzaría. Entonces, se está evaluando con la Guardia, con los municipios, de qué manera damos cobertura. Según el riesgo, porque hay algunos otros, también nos lo han dicho candidatos, ¿eh? Yo no quiero traer a alguien diario, ni a todo el día. Yo quiero que me cuiden mis eventos, en los eventos. Entonces, cambia la estrategia según sea el caso. Y si hubiera, sé que la seguridad es específica para el candidato, pero si hubiera algún caso en particular que pidieran apoyo también para su familia, ¿se puede? ¿Están en capacidad el Estado de brindarlo? Sí, tenemos que hacerlo, porque evidentemente sabemos que se vuelve vulnerable el no poder tocar el bus de reto por la familia. Entonces, tendrías que hacer ya casos especiales y ponen denuncias específicas por alguna amenaza. Porque acuérdate que también tenemos la tarea diaria de cuidar personas, defensoras de derechos humanos, periodistas. Tenemos un sinfín de tareas que se hacen todos los días de resguardo de personas, de testigos, inclusive que los demandan los jueces. Entonces, hay mucho trabajo, pero tenemos que redoblar esfuerzos y garantizar la seguridad. Ahora, entrando al tema, otro también de seguridad, hay un policía desaparecido en Celay. Bueno, la semana pasada se difundió, seguramente viste este video en el que un policía de Celaya parece torturado y asesinado. No se ha, todas las autoridades de ningún nivel han confirmado todavía, aunque ya se sabe que se trata de este policía de Celaya. ¿Por qué no hay esta confirmación de este hecho? Y si hay también detenidos, ¿qué información tienes de este lamentable video? Es que le trae las investigaciones de este homicidio, como de los otros que suceden en el Estado, es precisamente, porque luego mucha gente, es que tanto da la veracidad a un video de una persona que está siendo torturada, bajo, por supuesto, amenazas y, por supuesto, un desenlace lamentable. Son mensajes propagandísticos de los grupos delincuenciales, que evidentemente la autoridad tiene que resolver y ver, pero que nosotros no estamos de acuerdo con su difusión, porque es darle precisamente lo que adquieren los grupos criminales, causar terror y mandar estos mensajes de la delincuencia. Entonces, la apología del crimen tiene que ser un tema que creo que todos tenemos que tener la paciencia y la prudencia para no ser parte ni prestarse estos temas. Es difundir el video, obviamente, ¿no? Pero es un hecho real que está pasando por el... Lo que sí, claro, lo que sí es que hay una carpeta de investigación, hay un cuerpo que se encontró que está relacionado con este video. Sí, claro, ese día, al día siguiente, estaba localizado el cuerpo. Sí, es el del policía. Estaba entregado en la carretera, ahí en la altura de Villagrae. Ya, y el cuerpo ya fue entregado a sus familiares, ya... Ya, este es, según se hicieron los asustios periciales, ya la información se la de la policía, pero sí fue localizado. Ok, perdón que me regrese un poquito antes, no nos respondió la pregunta, ¿por qué no estuvo usted, o sea, dado el hecho, el tema de la candidata de Zelaya, ¿por qué no estuvo usted en la reunión con los partidos políticos? Es tarea del secretario de Gobernación, la relación con el Congreso del Estado y con los partidos. Yo lo que te puedo decir es que tuve la comunicación con el general, dando las instrucciones para salvaguardar a los candidatos que ya estaban. Bueno, en lo que voy del sexenio no me he reunido una sola vez con los presidentes de los partidos. Esta relación la llevan los secretarios de gobierno y lo importante era ya rebasar ese protocolo y darle seguridad a los candidatos. Hasta por la misma política y por el mismo, pues sí, este confrontamiento que hay de parte de los partidos políticos, ¿no ve usted necesario reunirse con ellos? Si ellos demandan, quieren que nos veamos adelante. Creo que lo importante es que se dé la seguridad a los candidatos. Pero si aquí yo ofrezco una mesa abierta de diálogo a los partidos políticos, si creen que es necesario que nos sentemos adelante. Digo, en esta reunión no fue lamentablemente el representante de Morena. Yo quiero decirte que yo tengo buena relación con todos los partidos políticos, con los presidentes. Y si es necesario que nos sentemos adelante, no tengo ningún inconveniente. Hablaba hace un rato del tema de la coordinación con la federación, pero el martes ocurre esta situación de que se da por muerto a un regidor, al candidato primer regidor. Luego se dice que no. ¿Dónde quedó esa coordinación? Porque pareciera ser que había, bueno, no pareciera ser, había dos versiones distintas sobre lo que pasó. Yo lo que te puedo decir que a mí, me preguntan del gobierno federal, nosotros no lo tenemos ni entre los heridos, ni mucho menos fallecido, no está en nuestros hospitales, no tenemos ningún registro. No solo eso, sino que del propio partido Morena nos informaron que la persona estaba bien, estaba a salvo, que no quería declarar ni salir en ese momento porque estaba resguarda, pero estaba vivo. Y eso fue lo que la noche anterior, o sea, el mismo lunes, informamos al gobierno federal. Por eso yo digo que es, la verdad, lamentable el uso partidista y político que le están dando a esta lamentable muerte. Que en una rueda de prensa, a sabiendas de que la persona estaba viva, digan, porque por eso ya vimos todos el video donde se le dice a la candidata que la persona se dice que está viva, y sin ningún remordimiento ellos siguen con esta narrativa para, pues, seguir sacando raja política, que es lo que me parece lamentable, ¿no? ¿Y a Rosa Isela, de dónde fue su puente de información? No, yo no sé, quería preguntarle a Rosa Isela. Yo hablé con ella, no tratamos este tema. Ok. Este tema no lo tratamos. Yo sí informé a quien tuve contacto con el gobierno federal de Secretaría de Gobernación sobre este tema cuando me preguntaron, pero no hablé yo con Rosa Isela de este tema en particular. ¿Quién le dijo? No sé, hay que preguntarle a Rosa Isela. ¿Lo usó Morena como para desestabilizar más el estado? Es evidente, es evidente el uso. Y digo, es lamentable, ¿no? Porque pareciera que estaban más preocupados ya por nombrar candidata. Ese mismo día estaban diciendo opciones de candidatura. Y cuando todo estaba de luto, realmente no había un luto, ni un, digamos, pues, un verdadero dolor por este fallecimiento. Y yo los vi aprovechando, ¿no? Sacando una raja política, lo cual me parece, repito, lamentable. Sé que son así las campañas, pero creo que este rostro que ha mostrado Morena es el rostro más bajo de la política. Lo que pasó en el Congreso el otro día, ¿no? Es una supuesta manifestación pidiendo justicia y termina en un mitin y con risas y porras para una candidata. Eso te habla de que no da falta de... ¿Tú has tenido contacto directo con la familia de Gisela? Tenemos en la unidad de víctimas, aparte de la fiscalía, yo en lo personal no he tenido contacto. Por eso está la fiscalía y todo el entramado que se ha creado para atención a víctimas. Oiga, ¿qué se va a hacer en Celaya? O sea, matan desafortunadamente a esta candidata, han matado policías, parece ser que ahí ya hay un descontrol total y no hay tampoco una autoridad, el gobierno no tiene control de la situación. ¿Qué se va a hacer ahí? Vamos a seguir trabajando. Mira, la verdad que Celaya se ha ido recomponiendo a través de los años. Si nosotros vamos cinco años atrás, había una población ahí que no podía entrar en la autoridad, existía secuestros, existía mucho robo de vehículos, han ido bajando los delitos. Si bien es cierto que ha habido enfrentamientos con la policía municipal y existe un largo tramo de conflicto que también nos hace replantearnos el seguimiento de las policías, los famosos FEDEPALES. O sea, tiene que haber una reorganización de la policía municipal. Yo lo he dicho, esta llegada de estos elementos era temporal en lo que se armaba una policía municipal, una academia, porque sabemos que estaba muy trastocada esta policía municipal. Y hay que seguir trabajando con la policía municipal. Es fundamental, yo lo he dicho, para encontrar la paz en Guanajuato no podemos depender de fuerzas federales y estatales solamente. Si no hay una verdadera construcción de policías municipales fuertes y sanas, va a ser muy complicado dar la vuelta a este problema. Y Celaya es un claro ejemplo, porque si tú ves los vecinos a Paseo Grande y Paseo Alto, que dieron un gran cambio, Celaya le ha costado mucho más trabajo. Es más complejo, es una ciudad más grande, pero creo que tenemos que ir fortaleciendo cada vez más las policías municipales. ¿Hay una policía débil, infiltrada? No, hay una policía, a ver, cuando llegamos a una policía débil, infiltrada, como lo mencionas, se hizo una limpieza de policías, pero al hacer la limpieza quedó una corporación mucho más pequeña. Cuando se da el cambio de policía federal a la Guardia Nacional, hubo muchos elementos que no quisieron integrarse a la Guardia Nacional, entonces prestaron servicios a policías municipales, como es el caso de Celaya. Pero ese era un tema transitorio, que lo que necesitamos es que se fortalezca la policía municipal. Era la llegada de 100 elementos para compensar a los que se habían despedido, pero esto tiene que ser, repito, temporal, y tiene que haber un fortalecimiento de la academia y de la policía municipal para surgir nuevos elementos. Y no es presenciarse solo a este grupo que, repito, tiene que tener su término y su cambio. ¿Y por qué siguen o hasta cuándo sigue este asesinato de policías en Guanajuato, pero muy en específico en Celaya, donde van 11 este año? Este conflicto que trae la policía municipal con este grupo de delincuenciales es lo que se ha encarnizado ahí. A mí no me gusta para nada criminalizar y decir que todos los policías que han sido asesinados tenían vínculos. No, sí los hay. Hay policías que han sido asesinados que tenían vínculos delincuenciales, pero también hay una gran parte de policías que estaban haciendo bien su trabajo y que estaban combatiendo a los criminales y que hay estas represalias precisamente a los grupos criminales y que hay que seguir trabajando y fortaleciendo los cuerpos policíacos que en capacitación, en equipamiento. Yo a Celaya les entregamos más de 130 millones de vehículos blindados para fortalecer este trabajo, pero pues es un trabajo muy duro, muy arduo y que no tiene que tener descanso. Pero si esa es la situación ahorita del tema de los FEDEPALES, del asesinato de policías, de esta confrontación que hay, o esta consigna contra ellos, ¿por qué no entonces le entra el Estado? No, claro que le entramos tanto al Estado y la Federación. El mayor despliegue de elementos de la Guardia y de policías estatales está en la zona del Alajabajío. O sea, no solo eso, porque no nomás es Celaya, son los vecinos circunvecinos, perdón. Y tan es así que nosotros juventinos desaparecimos la policía y entraron las fuerzas del Estado. Y el mayor número de despliegue de fuerzas del Estado está en esa región. Estamos conyugando con la Guardia Nacional, con el Ejército, y es donde más cateos ha habido, donde más operativos ha habido. El despliegue ha sido importante. Necesitamos seguir con esta constancia de trabajo. Hablando de eso, leímos hoy que hubo un operativo grande en Villagrán, Juventino. ¿Está relacionado con este tema del asesinato de Gisela? ¿Hubo resultados de estos cateos, creo que por la madrugada? Ha habido una serie de cateos, son parte de las investigaciones. No quiero yo adelantar más, pero será la Fiscalía quien les dé adelantos de estas indagatorias y de estos cateos que ha habido. Pero sí está relacionado, el de hoy sí está relacionado. A ver, yo no puedo dar información hasta que la Fiscalía no confirme. Lo que usted puede decir es que se está trabajando fuertemente y que va a haber resultados pronto, eso sí les puedo decir. Ahora digo, nuevamente antier, el presidente en la mañanera expresó que Guanajuato está fuera de control y insistió, dijo que el gobernador, aunque le caes bien, dice que tú gobiernas pero no mandas. ¿Qué respondes a este señalamiento? Pues que él al revés, él manda pero no gobierna, el país está hecho un caos y a mí también me cae muy bien el presidente, lo respeto, pero si él cree que yo gobierno pero no mando, pues él creo que manda pero no gobierna porque el país está hecho un desastre. Por último, nada más, la candidata a la gubernatura, bueno, anunció que no va a continuar, Alba Nilsa Manripa, se interpreta como un mensaje de que fue un error sostenerlos por tanto tiempo. ¿Cómo toma usted este anuncio? ¿Y si se mantendrán hasta el último día de su gobierno? Mira, cada candidato tiene la oportunidad de hacer sus propuestas y una vez en el poder tendrán a tomar las decisiones. Yo seré muy respetuoso de las decisiones que tomen quien llegue a la siguiente gubernatura, al siguiente sexenio y de entrada te digo que seré respetuoso de estos posicionamientos. Lo que sí te digo que mientras sigan dando resultados estarán hasta el final de mi gobierno. Gracias, amigos de AM, gracias compañera Chayra Albañil, al señor gobernador Diego Rodríguez Vallejo y su servidor Cudberto Jiménez. Buenas tardes.